¿Qué es el impuesto predial en Isla Mujeres? Alfredo Ávalos Cortés, el director general de ingresos, destacó que el encomiendo del presidente municipal, Juan Carrillo Soberanis, es apoyar la economía de las familias isleñas y motivarlos a mantenerse al corriente con los pagos de su predial. Gracias a la contribución, el ayuntamiento tiene la oportunidad de crear programas de desarrollo social y mejorar las obras y servicios públicos, por lo que dijo, se necesita la ayuda de toda la ciudadanía para continuar trabajando por el progreso de Isla Mujeres. Gracias. 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 Gracias.